Los manifestantes atacaron este miércoles el Consejo Legislativo de la ex-colonia británica. Un inusual acto de violencia en las protestas pro-democracia que se mantienen en las calles de Hong Kong desde hace dos meses. El intento de ingresar al recinto terminó frustrándose con la intervención policial. Un centenar de uniformados utilizaron sus porras y gas pimienta contra los manifestantes. Cuatro personas fueron detenidas. Estos choques tuvieron lugar algunas horas después del desmantelamiento de barricadas por parte de las autoridades. Una decisión de la justicia para reducir la extensión de los sitios ocupados por los manifestantes. Estos reclaman la instauración de un verdadero sufragio universal en Hong Kong. Aunque su número se ha reducido considerablemente desde el inicio de las protestas, todavía ocupan tres sitios en la ciudad, perturbando seriamente el transporte público, así como la actividad económica y comercial.